¡Hola amigos de Radio Teens Puebla y de Conteneños! ¿Cómo están? Yo soy Valeria Saiz y les doy la bienvenida a esta nueva sección del programa que va a estar muy padre porque el día de hoy vamos a hablar del show The River Dance, que es un show de danza que va a estar muy padre que nos invitaron a la rueda de conferencia, a la rueda de prensa y bueno Majito muéstranos si quieren ver qué es lo que nos tienen preparado Gracias Valeria, pues hola amigos de Radio Teens Puebla y Conteneños, pues yo soy María José y estamos aquí en la conferencia de prensa de River Dance que viene a México para celebrar sus 25 años de aniversario, así que acompáñennos porque va a estar padrísimo En esta nueva aventura que nos estamos aventando para traer espectáculos de calidad, de buen gusto y de cosas necesarias para los mexicanos Creo que River Dance, entre todas las expectativas que tenemos Es un espectáculo que se ha completamente renovado por parte de la compañía de danza River Dance se fundó en 1994 en el show con el Eurovisión que por cierto en estos días está sucediendo en Eurovisión allá en Europa y tienen ya 28 años recorriendo el mundo El espectáculo de 25 aniversario lamentablemente se tuvo que suspender por la pandemia estaban listos ellos para salir en la gira mundial en 2020 tuvo que detenerse un par de años y por eso es que ahora estamos presentando este espectáculo de 25 aniversario aunque estamos entrando al 28º aniversario de la compañía de danza Como tal es el primer grupo de danza irlandesa que moderniza el baile celta y lo convierte en un espectáculo para toda la familia Muchos de ustedes habrán oído de Michael Flatley Michael Flatley es el fundador de River Dance Después él sale y se va a otra adaptación pero digamos el bailarín más famoso del baile irlandés es él y en estos 28 años River Dance ha de alguna manera hecho un gran recorrido pero entendió que para el 25 aniversario necesitaba renovarse y lo que vamos a ver en el escenario aquí en México después de, como bien decía Marcos en un programa de entrevista 17 años de no haber regresado a nuestro país vamos a ver un espectáculo completamente renovado con nuevos actos, con muchísima tecnología hay que aprovecharlo que la tecnología ha avanzado mucho en estos 25 años con bailarines en escena con músicos en vivo ese es uno de los grandes valores agregados que tiene el espectáculo de River Dance que hay músicos tocando en vivo en el escenario con vestuarios majestuosos y con unas coreografías muy modernas que es lo que hace River Dance al mezclar esas culturas y mezclar el baile celta tradicional con movimientos ultramodernos da un estilo de baile que no se ve en otro lado y me habló de River Dance y ahí fue donde le digo oye, pues es que esto para mí es espectacular me encanta la idea, me encanta la música, me encanta la cultura, me encanta o sea, realmente dije, es el evento para empezar esta parte del productor por motor, ¿no? de eventos en vivo son muchísimos camiones los que se traen desde Estados Unidos el otro tema es que para que valga la pena la inversión de tiempo, de esfuerzo y de dinero para evolucionarse necesitas presentarte en lugares grandes donde puedas tener un aforo suficientemente grande en estas ciudades chicas lamentablemente lo hemos intentado no es algo nuevo y no nada más nosotros hay mucho promotor que ha intentado hacer eventos en ciudades más chicas y es un problema cuando no logras vender suficientes boletos y no llegas a tu punto de equilibrio y no llegas a suficientes gente porque el promotor es que tiene que absorber la pérdida entonces nos cuesta mucho trabajo sí se ha intentado pero la conclusión a la que hemos llegado es que en ciudades demasiado chicas el modelo de negocio no nos funciona Bueno amigos de Radio Teens Pueblo y Conteniños pues seguimos aquí y estamos ahora con Mark Thatcher y con Jaime Salinas Bueno, ¿cómo están? Oye, muy bien, muy encantados muchas gracias por darnos el espacio aquí contigo qué bonito te viste Qué bueno ¿Y cómo se sienten de participar en Riverdance? La verdad que estamos muy contentos de tener esta oportunidad de traer a México a este grupo tan importante el grupo de baile grandeza más importante del mundo ¿Y cómo cuántos bailarines van a estar? Uy, no se llena el escenario hombre son miles y miles de bailarines que están tan coordinados y lo hacen tan bien según unas técnicas que llevan entrenando desde más chiquito de lo que eres tú o sea, toda su vida estas familias entrenan a estos muchachotes para que se vayan a bailar imagínate, esto es como una telenovela porque los muchachotes que ves acá estos jovenazos que son los protagonistas ellos eran chiquitos cuando empezaron hace 17 años que no vienen a México y ellos eran niños que también bailaban en Riverdance y hoy por hoy son los protagonistas ¡Guau! ¡Mintel! Y hablando de niños a mí que me llamaría la atención de ir a ver a Riverdance Muchísimas cosas por un lado toda la energía que hay en el escenario que te emociona que te llena de alegría que te llena de diversas emociones el espectáculo de repente lo ves y te dan ganas de llorar de repente lo ves y te dan ganas de reír esa parte es fabulosa no solo para los niños también para los adultos para todo el que quiera ver el espectáculo por otro lado te van a dar muchas ganas de subirte a bailar o sea, todo mundo tiene así empieza a verlos bailar a ellos y dice yo también quiero bailar yo también quiero aprender yo también quiero volverme una bailarina profesional entonces es aspiracional el espectáculo de Riverdance sin duda alguna Y bueno pues amigos ya terminamos y hasta estuvimos conectados con uno de los bailarines ya saben yo soy María José Ibagón y me pueden encontrar en mis redes sociales como majita.ivagon y ya nos vamos a ver próximamente ahí en el Auditorio Nacional para el gran concierto no falten que va a estar padrísimo adiós vamos contigo Valery y bueno amigos eso fue todo por esta parte de esta sección porque ahora les confieso que hay todavía otro evento que va a estar también muy muy padre que es de la magia de Disney que majito vivió de esta experiencia que estuvo maravillosa de esta magia donde nos presentaron Encanto y Frozen y por favor majito dinos que fue lo que pasó que sucedió que se ve que está muy muy padre cuéntanos pues si Valery efectivamente estamos aquí en el lunario del Auditorio Nacional yo soy María José y pues vinimos a una conferencia de prensa padrísima para nosotros los niños una de Disney or Nice Frozen y Encanto va a estar super increíble acompáñennos y ¡Gracias! pues estamos felices de anunciar una nueva temporada vamos a inaugurar el espectáculo el día 5 de julio y vamos a tener 48 opciones de este nuevo espectáculo que está compuesto de Frozen y de Encanto vamos a terminar el 30 de julio y les quiero contar que este nuevo show acaba de estrenar en Estados Unidos tenemos la suerte de tener siempre en México la primer salida internacional de este show han hecho a lo largo de estos últimos 7 meses desde que estrenaron en 2022 Mirabel Isabela y Luisa por supuesto que Bruno y vamos a ver un video que nos muestra un poco de lo que vamos a ver este increíble show llega para celebrar el poder del amor del 5 al 30 de julio en el Auditorio Nacional solo 4 semanas no te lo puedes perder presenta exclusiva Citivanamex 17 de mayo disfruta de 3 meses sin intereses boletos en divanmaster.com.bx a la pareja favorita de Luisa van a estar con nosotros Mimi y Nikki por favor venganx a la pareja ¿cómo estás? muy bien muy contenta de tener a tantos niños aquí en la presentación a prensa de Disney Online que bueno y dime ¿por qué esta vez en Disney Online solo va a ser de Frozen y Encanto? pues porque mira esta vez nos pareció que era más lindo tener un cuento completo en lugar de pedacitos de muchos cuentos entonces el espectáculo está muy hermoso porque son dos de las películas que más nos han gustado Frozen y Encanto si de hecho son mis películas favoritas y tú si fueras niña ¿qué otras películas te gustaría que estuvieran en Disney Online? ¿sabes qué? a mí me encanta la bella durmiente y me encanta Blancanieves esas son mis películas de verdad sí, son muy bonitas ¿y yo por qué tengo que ir a ver Disney Online? porque la vas a pasar super bien vas a ver un montón de patinadores en la escena que son super profesionales y hacen unas piruetas y la obra está super bien contada hay muchísimo vestuario y está toda contada en español entonces la vas a pasar bomba y bueno amigos pues ya nos vamos y estuvo padrísimo el evento hasta me tomé foto con Miki Mimi y ya saben ya nos vemos en el Auditorio Nacional yo soy María José me pueden encontrar en mis redes sociales como majito.ivagon y nos vamos contigo Valeria pues muchísimas gracias majito por esta experiencia y por comunicarnos lo que pasó en estos dos eventos que fue Riverdance y Disney on Ice temporada 2023 que estuvieron increíbles a mí me encantaron y bueno eso fue todo por hoy nos vemos en la próxima sección yo soy Valeria Sais mis redes sociales son Valeria Sais las redes sociales también no se olviden de seguirlas de Radio Escuela y de Conte Niños así que nos vemos hasta la próxima bye